Oh, 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 oh Ven, vamos hacia aquel lugar Donde nace un nuevo sol y se iluminan nuestros sueños Ven, nuestras voces se unirán Nuestras manos forjarán cristal en un mundo nuevo Hey, tú ya no sientes miedo Se duele por dentro, todo pasa y pasará Vamos, tómame la mano, este es el momento Hoy vamos a reír y bailar hasta amanecer Vamos que hoy es hoy y no regresa Volver a empezar se puede lograr Deja que suceda, este es el momento De la revolución Vamos tú y yo, se puede alcanzar Si tú crees que los sueños se hacen realidad Vamos a brillar, es hora de empezar Vamos a gritar, esta es la revolución Ven, vamos hacia aquel lugar Donde crece la amistad y se asciende la esperanza Hey, tú ya no sientas miedo, se duele por dentro Todo pasa y pasará, todo pasa y pasará Vamos, tómame la mano, este es el momento Vamos a reír y bailar hasta amanecer Vamos que hoy es hoy y no regresa Volver a empezar se puede lograr Vamos juntos a crear un mundo nuevo Lleno de colores, una montaña rusa de emociones Abre el alma y vuelan Abre el alma y vuelan El corazón se eleva Abre las ventanas A una vida nueva Deja que suceda Deja que suceda Este es el momento De la revolución Vamos tú y yo, se puede alcanzar Si tú crees que los sueños se hacen realidad Vamos a brillar, es hora de empezar Vamos a gritar, esta es la revolución Vamos tú y yo, esta es la revolución Si tú crees que los sueños se hacen realidad Vamos a brillar, es hora de empezar Vamos a gritar, esta es la revolución Esta es la revolución Y tú a...